Familia, continuamos aquí. Estamos para poder bendecirte y ayudarte que tú puedas hacerte de ese hogar nuevo. Y queremos darte la llave de tu nuevo hogar. Yo quiero darte la llave de tu nuevo hogar. Pero hay algo que está en tu mano que tú tienes que hacer, que rápido, llamando al 407-852-7777. Pero este programa que estamos hablando, tenemos alguien aquí, que queremos que estén bien claros de todas las preguntas que hayan. Que si tienen algunas preguntas, pueden hacer aclaradas llamándonos al 407-852-7777. Pero aquí, el chico, ¿hay alguna otra cosa más que podamos dejarle a la familia que nos están escuchando? Pues, algunas cosas bien importantes y son algunos ejemplos de cómo el dinero en realidad ayuda. Y te doy un ejemplo armado de una casa de $300,000. Si alguien normalmente está cogiendo un préstamo de FHA, sabemos que con el programa FHA es el 3.5% de pronto. Ahí son $10,500. Normalmente que necesitan más los gastos de cerrar. Que en un caso así fácil, alguien está buscando $20,000 a $22,000 dólares de su bolsillo. Con este programa, estamos hablando que si te están dando el 5% de pronto, son $15,000 dólares. Que ahora si te estamos hablando allí, nada más son, tal vez $5,000 o $6,000. Y con ustedes que están dando todos los gastos de cerrar, pues ahora nada más son $1,000. Que es excelente. Que tan solo, me estás diciendo que tan solo $1,000 dólares tú puedes hacerte de ese hogar nuevo. ¿Correcto? Correcto. Así que aprovecha ahora mismo y hazlo de tu parte. Nosotros estamos haciendo nuestra parte para ayudarte y bendecirte y darte esa llave de tu nuevo hogar. Pero hay algo que tú tienes que hacer ahora mismo. No esperes más nada. Déjale saber a todos los familiares, a todos quienes tú conozcas. Déjale saber de esto que estás escuchando ahora mismo. Riega, lo pasa a la voz. Hay una manera que tú puedes bendecir a otras familias. Y ahora, si tú tienes casa, tienes hogar, tú dices, bueno, hablando esto, suena perfecto. Me encanta, me fascina este programa. Pero ya yo tengo casa, yo no califico porque tengo casa. Pero tú puedes ayudar a otras familias que tú conoces, que sabes que no tiene casa, que está rentado, que la renta se la están subiendo a $2,400, $2,500. Ya basta. Ni un centavo más en renta. Déjale saber a esa persona. Dale nuestro número. Envíale a nuestro email. Estamos en todas las redes, Facebook, YouTube. Puedes ver los videos. Estamos en todas las áreas para que tú puedas verlo. Lo hacemos bien fácil para que tú puedas hacerte de ese hogar nuevo. O poder ayudar a una familia que no tenga un hogar nuevo y esté pagando renta. Así que bien fácil. Ahora mismo, llamando al 407-852-7777, donde no tienes nada que perder y mucho que ganar. 407-852-7777 para que no tengas que pagar ni un centavo más en renta. ¡Eso es!